Devocional en audio 7 de abril, cuando Jesús la vio. Lucas 13, 11 y 12. Y había allí una mujer que hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, Mujer, eres libre de tu enfermedad. Probablemente todos la conocían como la mujer encorvada. Ella iba con regularidad a adorar a la sinagoga, pero la reconocían por su condición, no por su nombre o identidad como hija de Dios. Sus vecinos la veían a través de los ojos de la lástima. Los líderes religiosos la veían como un ejemplo de alguien que no andaba bien con Dios y que por tanto merecía su estado. Ella llegaba cada sábado a la sinagoga impedida por el dolor, encorvada en vergüenza y sedienta del agua viva de la sanidad de Dios. Sin embargo, nadie le prestaba atención o la veía realmente. Durante 18 años, los líderes religiosos no habían orado con ella en los otros seis días, aunque había tenido oportunidad de ungirla y rogar por la sanidad de Dios. Estaban más dedicados a guardar sus normas religiosas que en ver la necesidad de traer a una hija de Israel al trono de misericordia de Dios. Pero Jesús la vio. Cuando la llamó, ella quizás pensó que se refería a otra persona, pero le hablaba a ella, así que lentamente se acercó a él, que la vio como una prisionera que necesitaba ser librada de su carga. Vemos a la gente así, como personas cargadas y agobiadas, las acercamos a Jesús para que tengan sanidad. ¿En qué formas podemos ofrecer consuelo y oración por alguien así en el día de hoy? Señor Jesús, a menudo trabajamos duro para mantener las apariencias, pero damos un paso de lado cuando tenemos oportunidad de mostrar compasión. Perdónanos y ayúdanos a mostrar misericordia hacia la gente necesitada. En tu nombre. Amén. Traducido de un devocional por Reginald Smith. Que el Señor les bendiga.